Me siento muy orgullosa de pertenecer a una institución como la Universidad de Icesi, que ha recibido por tercera vez la acreditación institucional de alta calidad. Entre las fortalezas que se destacan por parte del Ministerio de Educación Nacional están un incremento en la planta de profesores con título de doctorado, así como de los grupos de investigación y de los investigadores reconocidos por conciencias, lo que ha llevado a un aumento de la producción de los artículos indexados. También se resalta un gran impacto en la sociedad con más de 1.500 proyectos de extensión. Estas fortalezas nos permiten seguir aportando con nuestros conocimientos a la formación de nuestros estudiantes y al mejoramiento de nuestra región y de nuestro país. ¡Acreditadísimos! ¡Gracias!